Radio Viva, aquí está el porque, el porque es Madrid La emisora preferida, esta radio viva La emisora preferida, esta radio viva Que te pone vacil y te gusta más Esta radio viva la más fea De la montaña al mar, la que rinde más, sí señor Alina de trigo, la nevada A precio justo y calidad superior Calidad, alina de trigo, la nevada Es nutritiva y haces más pan Fortificada y rinde más Harina de trigo, la nevada Harina de trigo, la nevada La mejor calidad y rendimiento todos los días Harina de trigo, la nevada Un producto de organización Solarte ¿Qué hay para hoy? Pastasonia, pastasonia es lo de hoy Espaguetitas y harines, ruarguerones y conchitas Tornilloso, macarrón, pastasonia es vitamina Pastasonia es proteína Es fácil de preparar a su familia Dele siempre, dele siempre lo mejor Pastasonia, pastasonia es el plato para hoy Pastasonia, pastasonia es el plato para hoy La frecuencia más escuchada es La ciento cuatro punto uno La ciento cuatro punto uno FM Si se oye, la que te pone a gozar Deleitinas Las galletas que saben amor Saladitas, dulcecitas, son muy suaves Explicitas Mañana, tarde y noche o cuando quieras Con amigos, en familia, de regalo y de paseo Nuevas galletas de Leitinas El delicioso sabor de compañía Las tortas son más ricas Con harina los farallones Las galletas exquisitas Todo sabe más y más Los pastelitos deliciosos Con harina los farallones Y los panes calenticos Todo rinde más Con harina de trigo los farallones Todo es rico porque es suave ¡Estamos conciertos! La mejor calidad y rendimiento Están harina de trigo los farallones Un producto de organización Solarte Bona onda es caminar y saludar Al mundo entero Bona onda es saber que todos somos Lo que comemos Bona onda es sonreír, darse gusto Y disfrutar la vida Bona onda es cuidarse muy bien Cada día Bona onda, las nuevas y deliciosas galletas Para quienes les gusta darse gusto Bona onda, cuídate para los que te quieren Artur's Cookies Factory ¿Qué alimenta a mi mamá? Mi primera gran sonrisa Mis primeras palabritas Como crezco a toda prisa Solo quiero telechitas Son mis nuevas telechitas Mis galletas las más ricas Con amor como ingrediente Y con leche De lechitas Las primeras galletas de tus hijos Tienen que ser de lechitas Porque verlos felices Te alimenta Artur's Cookies Factory De las mejores cosechas De más puro trigo importado Traemos a su mesa Rica harina La harina fortificada Con todos los nutrientes Que hará las delicias De sus platos preferidos Informes y pedidos al 343-6133 Barranquilla Otro producto de Harinera de la Costa Trabajamos pensando en usted Harina de trigo La nevada De rubios granos Fortificada Más alimento Más vitamina Creada con trigo De alta proteína Alimento fortificado Con vitaminas B1, B2 Hierro, niacina y ácido fólico Desde hace 40 años Entregamos para Colombia La harina con los mejores Esmangares de calidad De rendimiento Inigualables Harina de trigo La nevada Cuando sienta en la mañana El deseo de un café Café franco a saborear Y a la hora de conversar Con aroma de un café Café franco es para usted El sabor tradicional Café franco es el café Con sabor tradicional Su café Viva Es hora viva de Colombia Harina de trigo Apolo Harina de trigo Apolo Póngale el ojo al panadero Para que baila más Haciendo el pan Porque la harina de trigo Apolo Crece, crece y rinde más Harina de trigo Apolo Harina de trigo Apolo Póngale el ojo a la harina de trigo Apolo Descarga la aplicación de Radio Viva Fénix En tu celular Puedes buscarnos en la plataforma de Play Store Como Radio Viva Fénix En nuestra app Puedes escuchar las diferentes emisoras Radio Viva del país ¿Qué esperas? Descárgala e instálala ya ¡Sí! ¡Sí se oye! ¡La que te pone a gozar! ¡La número uno! ¡Vito Gallardo!